Bueno Douglas, ¿cuáles son los objetivos para estos partidos que se vienen de fogeo contra Honduras? Bueno, muy importante, contento que ya podemos tener dos partidos de preparación para el Prolímpico y seguir sobre la idea que hemos trabajado en diciembre, fue una semana bastante importante y esperamos poder contar con todos del fútbol nacional y enfrentar estos dos fogeos contra Honduras pensando en lo que se viene en marzo. Y es que en realidad ya prácticamente el Prolímpico está muy cerca y estos partidos contra Honduras serían a pocas semanas. Sí, como usted bien dice, un rival muy bueno, tener la oportunidad de jugar dos partidos es muy importante, seguir con la idea de que hicimos anteriormente, lo que hemos trabajado en diciembre y ahora tener este microciclo primero en febrero a mitad de mes y después la oportunidad de jugar el martes 23 y jueves 25 contra Honduras va a ser muy importante para después ya la preparación del Prolímpico, consciente de un torneo muy importante y como le digo, estos dos fogeos los tomamos como seguir mejorando sobre esa idea que queremos implementar en el torneo. En este año tan particular que viene del 2020, la idea ha sido ganar tiempo a través de microciclos y bueno, ahora aprovechando estos fogeos. Sí, como usted bien dice, es acumulativo, tenemos una idea, mi cuerpo técnico, de lo que queremos enfrentar. Hemos analizado mucho a los rivales, conscientes de que son muy buenos rivales, tienen mucha calidad, pero nosotros también tenemos lo de nosotros, nosotros tenemos el sueño de poder estar en Tokio y vamos a buscarlo. Y como le digo, estos dos partidos van a ser muy importantes para seguir trabajando sobre la idea y también ver el rendimiento de todos los jugadores del fútbol nacional. ¿Y cuándo vienen los próximos ciclos de trabajo de cara ya a estos partidos? Sí, como le comenté, vamos a trabajar a mitad de mes de febrero, después los dos partidos 23 y 25 de febrero y después la preparación antes del preolímpico para trabajar ya a tiempo completo, definir la lista de los 20 que van a estar y estar viajando unos 5 días antes del torneo.